Iniciamos este bloque de nuevos proyectos de desarrollo logístico. Estamos con dos excelentes expositores, básicamente como hemos estado escuchando, creo que ya es momento de desarrollar las plataformas logísticas, los nuevos logísticos que se venían hablando hace mucho tiempo, estaba dentro de los planes del Ministerio, de la Autoridad Portuaria, que se venían conversando, no hacernos en Huachipa, en Orin, en Tania. Creo que deberíamos, en los inicios de esa nueva gestión, en el Ministerio de Transportes, dar el salto a empezar a desarrollar, por un lado, las plataformas, los nuevos logísticos, y otra cosa que considero muy importante, que se viene relegando durante muchísimos años, es el desarrollo de la industria ferroviaria. Cuando Dios me comentaba, hace 18 años, él está tratando de que se empiecen a ver esos temas, y creo que esto ya debería empezar. Yo soy convencido de que tenemos que desarrollar la industria ferroviaria, no solo en el Callao, sino en todo el país, donde sea competitivo, donde se pueda, y, sobre todo, lograr hacer el proyecto que tanto se hablaba, y venimos hablando en diferentes reuniones, de poder llegar con ferrocarril al puerto del Callao, con tantos problemas de congestión, de acceso, etcétera. Creo que es muy importante que desde los puertos secos se pueda llegar con ferrocarril, tanto a APM como a DIPIWORD. Bueno, sin más introducción, quiero presentar al primer expositor, que es el doctor Jorge Cegarra. Jorge es, está iniciándose en este rubro, porque él es fundador de la empresa Petramás, y además fundador de Bryson Hills, es abogado e historiador. Y Petramás, como muchos de ustedes deben conocer, es una gran empresa de manejo de recojo de basura, y además él tiene el relleno sanitario de Huaycoloro, me parece, señor Jorge. Pero también generamos energía eléctrica a partir de la basura. Y también genera energía eléctrica a partir de la basura, y es la primera empresa en el país que recibió bonos de carbono, si mal no recuerdo. Acá me comenta que ha generado más de 2 millones de dólares de bonos de carbono. Entonces, él es un empresario líder en la gestión de manejo integral de residuos, los óleos y uso de energías renovables. Lo dejo a Jorge con su exposición de los puertos secos como alternativa de desarrollo logístico en el país. Actualmente tenemos 2 operadores de los terminales portuarios, DP World, que es el que administra el muelle sur, y APM Terminal, que es el que administra el muelle norte. El año pasado recibimos alrededor de 700.000 contenedores entre importaciones y exportaciones. 450.000 aproximadamente de importaciones y 250.000 llegaron por exportaciones. Estos contenedores para ser manejados y llegar a su destino final generan por lo menos de 6 a 7 viajes por cada contenedor. ¿Esto qué significa? Que en el puerto de Callao, anualmente, se producen alrededor de 4 millones de viajes de camión. Este es un esquema de los viajes para los productos que vienen, o los contenedores que vienen trayendo a las importaciones. No quiero entrar al detalle, pero entre vidas y venidas, que se va a la base, al depósito temporal, robole, regresa al depósito de contenedores vacíos, serán estos 7 viajes, 6 a 7 viajes. Y en el caso de las exportaciones, es aproximadamente 5 viajes que están detallados y que resultaría ocioso entrar en ese intrínculo. De vidas y venidas. ¿Cuál es el problema? Años atrás, cada viaje para completar este circuito demandaba de una hora y media a dos horas. Hoy en día, estos mismos viajes demandan entre 9 y 12 horas por cada viaje. ¿Qué ha generado todo esto? Obviamente que es producto del crecimiento del país, el crecimiento del puerto del Callao, y es un tema que se va a seguir aceptando porque el puerto del Callao va a seguir creciendo. Las consecuencias son la pérdida de competitividad. Y si no nos ponemos al día y encontramos soluciones prácticas, en algún momento este tema va a ser absolutamente inmanejable. Indudablemente que hay costos ocultos, costos laborales, tener un vehículo 9 o 12 horas parado sin hacer nada, no es lo mismo que tener una hora y media. Hay costos de llantas, hay mayor contaminación ambiental, se tienen que pagar horas extras, hay congestión del tráfico. Hoy en día podemos apreciar en el puerto del Callao con las kilométricas de plataformas que transportan los contenedores. Y finalmente, entre otras cosas también tenemos problemas de seguridad. Todos los días se producen alrededor de 25 asaltos de contenedores o a trailers que llegan contenedores en Callao. Y esto evidentemente requiere una solución. Y esa solución pasa por muchos temas que son de orden transversal. Uno de ellos, y es el que se aplica en otros lugares, en otras latitudes, con éxito, son los famosos puertos secos. Por citar solamente algunos ejemplos, podemos ver el puerto de Madrid o el puerto de Barcelona y más cerca acá en Sudamérica, el puerto de Valparaíso. Todos los cuales usan la línea férrea y algunos son multimodales. ¿A qué denominamos puerto seco? ¿A qué denominaríamos un puerto seco? Porque la palabra es un poco pomposa y puede llevar a algunas equivocaciones. ¿Hay que legislar para hacer un puerto seco? ¿O ya existen las normas para que éste pueda operar? Un puerto seco realmente es un depósito temporal o almacén de carga extraportuaria. Muy similar a los que hoy día hubieran en el Callao, como por ejemplo Tanarsa, Ransa, Nectunia y otros. La única diferencia de un puerto seco es que está ubicado afuera del área marítima, fuera del área portuaria. En este caso, fuera de la provincia constitucional del Callao y la conectividad se produce a través de la vía férrea. En el caso nuestro, hemos proyectado el primer puerto seco del país en la ciudad industrial Huachipa Este, donde se ha reservado un área de 80 hectáreas para este fin. Y lo que se va a aprovechar es que el tren que baja de la carretera central el tren central al Dino, creo que ese es el nombre, tiene una desviación a la altura de Carapongo y se dirige hasta la refinería de Cajamarquí. Ahí planteamos ampliar cuatro kilómetros la vía férrea y realizar todos los procesos de importación y exportación en ese lugar. de tal manera que pensamos transferir a esta zona alrededor de medio millón de viajes que serían sacados del Callao y trasladados a esta zona. Claro que el tema no es tan sencillo como parece. Hay algunos retos que hay que cumplir y vamos a enumerarlos. El primero, indudablemente, es la ampliación de la vía férrea a la cual ya nos hemos referido. Luego viene el tema de la autopista de la ranera prele a la ciudad industrial. Todos sabemos que en Huachipa ha habido problemas con el fenómeno del niño costero. Entonces alguien por ahí podría decir cómo alguien se atreve a proponer el que dice a Don Puerto Seco cuando había habido un tremendo problema. El problema no es tan grande. El río Huaycolor trae alrededor de 70 metros cúbicos en su época de mayor intensidad por segundo comparado a lo que ocurrió en Piura que eran 3.000 metros por segundo en este verano que ha pasado y en el año 98 5.000 metros por segundo ni siquiera el 1%. Lo que planeamos entre otras cosas al construir la autopista que una la ciudad industrial con la autopista Ramiro Plane es solucionar de una vez por todas este problema de esta pequeña microcuenca que es más o menos 9 kilómetros ampliando la cuenca reforzando la cuenca construyendo los puentes del tamaño que resultan pertinentes y no puertes pequeños. Alisa Garraba por ahí que en el año 98 había dos medialunas donde el hueco no pudo pasar y luego se pudo que derribar y se hizo un puente que esta vez colapsó porque fue colmatado. Tomando todos los temas de ingeniería que no son tan difíciles es absolutamente fácil, sencillo y no tan caro solucionar este tema que estamos impuestos inclusive a hacerlo a partir de horas por impuestos. Luego vienen los costos del tren donde está acá nuestro amigo Juan de Dios obviamente necesitamos llevar un acuerdo con él de un costo del tren de ida y venida de contenedor de contenedores que resulte razonable y nos permita que sea una alternativa para los importadores y importadoras porque si va a ser más caro que hacerlo en el callado entonces sencillamente no va a haber un negocio ni va a haber interés por parte de los que pudieran resultar para las vacunas interesadas. Entonces yo espero llegar a un acuerdo con Juan de Dios sobre este tema. Indudablemente que ahí tiene mucho que ver la capacidad ociosa del tren lo hemos conversado varias veces con Juan de Dios entiendo que hay una capacidad ociosa importante que puede ser usada para estos fines y que está ahí para utilizar el tren que está ahí luego hay que construir la infraestructura conforme a la ley y cumplir también con todas las autorizaciones del MTC de la autoridad portuaria y la SUNAC lo cual es tramitología y finalmente finalmente el tema centrada en el cual vamos a pedir la colaboración del MTC porque el tema del financiamiento todo está cubierto el Estado no tendría que poner un solo sol para este proyecto lo único que queremos es que nos apoyen para que APM Terminal concluya los aproximadamente 500 metros que falta en el callado para llegar o estar dentro del puerto y poder hacer las importaciones y las exportaciones tal y como era y sucedía hasta el año 2004 cuando se entregó la concesión y esto es solamente un tema de buena voluntad entendemos que no es una inversión o es una inversión que no pasa de medio millón de dólares que es absolutamente viable esta es una imagen de borrador por supuesto de lo que sería la autopista en la línea azul hoy en día es la guía que se usa para ingresar a la ciudad industrial y a la zona de Cajamarquilla donde existe un enorme polo industrial y la línea rosada eso es un poco más demorada es la que sería la nueva autopista que no llevaría hasta el kilómetro 7 de la autopista Ramiro Pralén doble vía una vía rápida que solucionaría absolutamente el tema de la cuenca del río Hueco Loro y además absolutamente el tema de la conectividad esta es una foto antigua de cómo se encuentra hoy en día el terminal portuario la congestión de vehículos y por hasta dónde llega el tren y cuál es el tramo que falta y finalmente solamente por mencionar algunas estas son algunas de las empresas que están en el cono este en ese poderoso polo industrial que desde el siglo pasado constituye el cono este de Lima que primero empezó en la carrera central y hoy sería reforzado en la zona de Huachipa y en la zona y en la nueva ciudad industrial Huachipa indudablemente el tiempo que requiere soluciones audaces en un proyecto como este donde el Estado no va a invertir un sol lo único que esperamos es su apoyo en temas que son absolutamente racionales y que van a significar efectos inmediatos en favor en favor de la competitividad y en favor del desarrollo del puerto de Caillón muchas gracias gracias